Hola a todos, bueno, aquí comenzamos un nuevo ciclo, lo que es la producción de durazno. Acaba de entrar el otoño y los árboles así lo demuestran sus hojas, deteniendo su crecimiento, cambiando su coloración y ahí es cuando empiezan a caer las hojas. Bueno, es un momento para hacer muchas actividades a la vez, más o menos para que el comienzo arranque bien. Bueno, primero una de las cosas que hice, estoy descubriendo todo lo que es la fila, estoy limpiando todo, estamos sacando todo lo que es la vegetación, el pasto, digo, la pregunta para muchos será para qué se la retiro. La idea es porque cuando apenas llegan los primeros fríos, el suelo al estar desnudo, va más rápido la temperatura, o sea que quiere decir que baja más rápido y empezamos a ya tener lo más temprano posible horas de frío acumuladas en el árbol. Muy bien, después podría mostrarle un trabajo que estuve haciendo de verano, que es poner el nylon film, es para que no suba la hormiga, ahora después lo retiro nuevamente. Este nylon para la hormiga viene muy bien, pero tiene un detalle, hay que ponérselo antes que la hormiga empiece a subir, después que empiece a escalar la hormiga, por ejemplo, la hormiga cortadora es muy difícil que deje de subir aunque esté el nylon. Pero si está el nylon antes que la hormiga empiece a subir al árbol, el mismo insecto detiene su crecimiento, su avance, no avanza más y ahí evitas que la hormiga llegue al árbol. O sea que se lo pones antes de la brotación y te dura todo el año y dura muy bien. Después hay que tratar con él para que no quede tirado en el campo, pero el trabajo es espectacular. Bueno, al ver el, no sé si se puede observar aquí, esto probablemente sea una cápsula de un huevo de grafolita. Muy probable que sea algo de eso, que está viviendo durante todo el invierno, que viven muy cerca del árbol. Lo que ahora empezamos son con las curas. Las curas tempranas es lo mejor que se puede hacer. Esta cura que viene ahora, bueno, hay varias opciones y más o menos las que yo tenía en mente era caldo sulfocálcico, que es cal y azufre. Era una de las que más me simpatizaban en este momento de aplicarle. Un caldo sulfocálcico sería lo ideal. Y después me habían dicho agua de vidrio, que es una opción que también me gustó también, pero obvio no voy a poder aplicar las dos, quiero aplicar una sola. Me parece muy interesante esa también, es ceniza con cal y esa pareciera que también podría andar muy bien. Pero bueno, primero voy a probar con caldo sulfocálcico. Y bueno, preguntarán para qué sirve. Una de las cosas que controla es la gomosis, que hemos tenido problemas gomosis. También un poco el torque, que el torque es algo muy importante, que también hay problemas de torque. Y bueno, el torque es de todos los años. Bueno, la gomosis puede variar o no, pero el torque y la grafolita son huéspedes permanentes de todos los años de los árboles. Bueno, aquí todavía no hemos limpiado el suelo, pero ya lo vamos a hacer. Pero la idea es esa. Bueno, aquí también he dejado unos rebrotes en algunos árboles. Es más o menos para explicarle alguna... Tengo la intención de explicarle más o menos algunos injertos y otras cosas. Vamos a ver si llega a funcionar. Y así les puedo mostrar en la primavera los injertos. ¿Por qué lo hago ahora y no lo hago en primavera los injertos? Porque en primavera nunca tengo tiempo. He querido hacerlo varias veces, he intentado hacerlo varias veces, para mostrarle a ustedes cómo son los injertos. Y no he tenido el suficiente tiempo. Bueno, aquí se ve que ya hice uno. Y vamos a ver para la primavera cómo resulta. Pero por ahora, más o menos está ahí quieto. Y lo dejaremos hasta la primavera. Es más fácil revisarlo, estar cuidándolo en primavera, que hacerlo en primavera. Porque ahí te manda un tiempo que ya para la primavera hay muchas cosas para hacer. Y no alcanzan los tiempos. Bueno, así que ya se puede empezar con la limpieza. Ah, otra cosa muy importante es el control de hormiga. Ya ahora la hormiga empieza a liberar enjambres y quiere decir que empiezan a colonizar nuevas tierras. Hay que estar atento porque la hormiga una vez que se queda en el monte, si uno no está muy atento termina devorando todo el monte. Bueno, ahí se pueden escuchar los loros, que también tuvimos problemas de daño de yemas con los loros. O sea, que podríamos poner algún repelente contra loros, que son muy daninos en su momento. Terminan dañando mucho los árboles. O sea, que para este invierno podríamos aplicar un poco de algún repelente. Podría ser a base de semilla de paraíso, podría ser a base de ajo. Cualquier tipo de repelente que venga bien. Muy bien. Acá vamos a mostrarles este árbol acá, si más o menos le explico un poco más. Y más o menos para ir dejándolo por ahí nomás el video. Muy bien. Acá este árbol. Ven que el árbol murió. Simplemente murió. Y rebrotó todo de abajo. Lo que se puede hacer acá. Este me parece uno de los mejores gajos. Que se podría dejar, o este. Pero probablemente termine dejando este. Y acá se podría hacer un lindo injerto. Que vamos a ver si después logramos hacer un injerto. Y mostrándole. La idea de los injertos que estoy haciendo. Son mostrar varios tipos de injertos. Y bueno. Cada uno opta con uno. O si puede hacer lo que más puedas mejor. Digo, la idea también es esa. Aprender a hacer tipos diferentes de injertos. Pero bueno. Eso se los dejo para más adelante. O sea que solo les comento esa parte. Porque hasta que no vea los injertos que hayan prendido. Es inútil que se lo esté mostrando. Muy bien. Aquí se puede observar. El suelo desnudo. Así que ya se pueden empezar las curas de otoño. Es muy importante anticiparse. Antes de que caiga toda la hoja. Está la primera cura de otoño. Ya le queda poco. O sea que apenas aparezcan los primeros fríos. Los árboles de estos. Botarán todas sus hojas. Y ya capaz ahí ya sería una cura de invierno. Más que de otoño. Y otra cosa que le voy a hacer. Luego la cura de caldo sufocálcico. Que es como menos el que ya me ha decidido. Voy a hacer. Esperaré cierto tiempo. O luego de una lluvia. Y aplicaremos trichoderma. ¿Por qué aplicaré trichoderma arriba del caldo sufocálcico? Porque el caldo sufocálcico mata todo tipo de hongos. Y el que hay que quedar totalmente libre de hongos o enfermedades. O por lo menos la gran parte. Si uno no le hace una aplicación de trichoderma. Los primeros que van a aparecer siempre son los hongos que terminan dañando el árbol. Y lo que no queremos. O sea que más vale tener una aplicación grande de trichoderma. Para poder tener ya acumulado en el árbol y en el suelo. Un número importante para cuando aparezcan esos hongos. Recuerden que la trapina de Formans. Es un huésped del árbol que vive dentro de la hoja. O sea que una vez que ya entra. El trichoderma no lo puede atacar. Ataca cuando solo libera esporas o por el estilo. O sea que lo que podemos hacer nosotros es prevenir que entre a la hoja. Y eso se previene aplicando el trichoderma antes de la brotación. O sea que una aplicación luego en invierno. Y otra cuando empieza a mover la yema. Es el momento ideal. Y ahí se podría hacer alguna otra aplicación más. Pero bueno hasta el momento sería todo eso. Bueno. Ahora el próximo video del monte. Sería cuando se esté aplicando algún producto. Más o menos para controlar. Ah y el caldo sulfocalcico. Es un producto que en la agricultura orgánica es permitido. O sea que no es un... Está entre los pocos productos químicos que se pueden aplicar en el monte de huerta orgánica. Bueno. Hasta aquí. Los dejo. Hasta luego. Gracias.